No es una gran sorpresa. Hombre, y tanto. La posibilidad sigue estando ahí. Pero bueno. Es la única queja que tengo del CD, porque entiendo que las primeras rondas, las primeras rondas, cidearlas es súper difícil, sobre todo con jugadores poco conocidos que igual el top 64 pues es muy difícil que entren, pero en el top 8 es algo que hay que cuidar mucho y creo que sobretengo una queja del CD, que es esta. La tenía que decir, lo siento mucho y ahora, de todos modos, lo que empieza es la pelea entre Tyrion y San, que tenemos aquí, bueno, una palutena y un Pikachu en la parte, bueno, en la parte izquierda, que resulta que nuestro CD tiene dos pantallas y tiene la señal de dos pantallas, ¿vale? Así que esta es la partida que tenemos ahora, parte que está, de momento, la voz cantante la tiene esta palutena y, bueno, veremos a ver qué trae, entre mí, ya se trae un tipo un bugger muy bien confirmado, haciendo aquí una vez más estos copines, esos pares con mantequilla, ¿qué tal? A vosotros nos estamos a ver en palutena, así que, bueno, un guión más o menos dentro del esperado, dentro del esperado, parte de palutena, y este Pikachu te va a tener que adaptarse y tal vez bajar un poquito el tempo, que no estás presentando, ¿verdad, cremés? La verdad es que a TVN se le está notando muchísimo, o sea, muchísimo más sólido que San. A ver, estamos hablando de Pikachu, no hay que confiarse porque al fin y al cabo este personaje te puede llegar a atacar muy, muy fácilmente con el, con el backer trueno, pero aún así le está costando bastante tocarle, por lo general TVN se le nota mucho más paciente, está desrespetando los tizols, está utilizando muy bien ese backer, que hay que recordar que es invencible, que no le toque, y que un buen drag down que ha hecho con el nate, me gusta porque, o sea, es paciente con el tema del tech chase al oponente, se aprovecha muy bien, ese tramp, uff, ese tramp podía haber sido muy importante y se podía haber llevado perfectamente la stock, pero no ha podido temer muy bien el regrape en el borde, pero aún así se le nota sólido, se le nota sólido, está teniendo muy bien el tech control, ha intentado utilizar el app más para darle tu frame, pero obviamente no lo ha conseguido, y ese tradeo, ojito, que al mismo esto puede ser muy peligroso para San. Sí, 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 efectivamente, San la verdad es que le está pasando bastante mal, cada vez que pillo el borde lo pasa bastante, bastante mal, ahora sí que ha podido hacer un backer, pero al principio de la partida se estaba notando bastante como TVN no paraba de sacar la ventaja, no paraba de seguir presionándole, y muy bien bajado el ritmo ahora en ese momento, bajado el tempo de las interacciones para conseguir, bueno, llevarse el gato al agua, llevarse este ratón al agua, y bueno, de momento toda la ventaja está siendo para TVN, le ha leído perfecto para hacer ese grab, para sacar la basura, sigue con su primer stock de la partida, y San parece que no se la va a limpiar, está empezando a panicar porque ha tirado el doble salto demasiado pronto, se ha comido el backer gracias a eso, y también está empezando a leer incluso las opciones de pánico, la verdad es que estamos viendo un poquito una lucha del gato contra el ratón aquí mismo, Art Clemens. Sí, me gusta porque TVN está todo el rato aprovechando, o sea, intenta leerle las panic options, y también aprovecha muchísimo los tomahawk grabs que hace con Palutena, que la verdad es que me parecen muy clean porque gracias a eso le está dando muchísimo porcentaje al oponente. Ahora mismo estamos en la situación del extract, desgraciadamente ha fallado, se ha comido un backer de Pikachu, ahora mismo San necesita, no, 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 ese tipo de situaciones no hay, hay que evitarlas, cuando estás en, o sea, cuando solamente te queda un stock, no os tiréis, en serio, es mejor que os quedéis en el borde y mantenéis la ventaja, porque un descuido y se os va la partida. Efectivamente, y la verdad, descuidos, poco se está teniendo a TVN de momento, llevamos más de la mitad de la partida en estos momentos y todavía no se acaba de morir en su primera stock, ya iba tocando, por fin consigue castigarle, ya estaba intentando hacer la mediaje a TVN y San por fin consigue sacarle ni que sea la stock de honor, ni que sea para que no se pueda decir que le ha hecho un tres stock, pero se ve muy pero que muy negro, tal vez San debería, bueno, pues ir adaptándose y ir sacando el jugo, ir sacando información, pero ya de cara a la siguiente partida, porque se ve cada vez más, pero que más complicada la remontada en esta, TVN sigue jugando igual de clean, San poquito a poco se está adaptando, pero TVN yo creo que está intentando darle la mínima información posible, está del palo de, mira, a ver que te voy a ganar, voy a ganar tranquilo, voy a ganar sin hacer un reach lock a final por el estilo, porque esta información personal te la dejo para la siguiente partida, porque la primera es para Palutena. La verdad es que TVN ha estado muy, pero que muy sólido, este último app más que ha hecho en el borde me ha gustado muchísimo, porque no iba con la finalidad de intentar hacer el two-frame, iba con la finalidad de interceptar el quick attack, porque él sabía que no iba a ir directamente al borde, iba a ir directamente al stage. Entonces, me gusta, me gusta cómo piensa este jugador, porque está pensando todo el rato en las posibilidades que puede llegar a hacer su oponente a la hora de recuperarse. La verdad es que sí, ha tenido bastante en cuenta esto, y es una desgracia, una lástima que estamos teniendo aquí off-stream a Inksmaker contra Noxcha, teniendo aquí el duelo decisivo en la segunda ronda para la run de nuestro querido jugador de golf. Esperemos que le vaya bien, le damos ánimos, pero mientras tanto la señal que recibimos es la de Tyrion contra Sam. Sam ha hecho aquí el counter-pick skin con la Pikachu libre, que creo que no lo llevaba en la anterior partida, me da la sensación de que no, y también el counter-pick de Follow Bastion, y bueno, empezamos aquí con un par de looks, un par de backers que no van a rascar demasiado daño, pero mira, consiguen decantar un poquitito la inercia de este early game de la partida en favor de Sam, que es todo lo contrario de lo que teníamos antes, pero cuidado, madre mía, qué buena leída con esa palanca, le da un poquito de control del escenario, que es lo que buscábamos, que es lo que supongo que estaba buscando Tyrion en este momento, pero bueno, como comentaba, la partida mucho más igualada de lo que esperábamos al principio, Sam, que parece que sí que se ha adaptado un poco y no se está estampando tanto, ¿no?, contra el movimiento de Tyrion. No, la verdad es que al menos en esta partida se me nota muchísimo más tranquilo, a diferencia del anterior, es cierto que Tyrion en el anterior lo estaba arrollando muchísimo, todo el rato lo tenía, o sea, estaba pegado a él, y uff, que es próximo, fue más raro que un poquito más, conectado a Gaper y se lo llevamos delante. Sí, 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 y tanto, o sea, ha estado, ha sido una interacción bastante curiosa, pero bueno, a ver, pasa qué pasa con este juego, sobre todo si juegas por otro, uy, madre mía, ya, pues casi se lo lleva, va a intentar tirar, o sea, no va a ser suficiente, pero momento de Tyrion, momento de Tyrion, aquí intentando presionar, intentando dejar que no suba. No, 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 que haya que dentro, ¿no? Efectivamente, primera, esto para Tyrion, y Sam, que bueno, que aunque ha pegado un pequeño power up, va a tener que seguir apretando si quiere ganar esta segunda partida. La verdad es que sí, ya te digo, el haber hecho día y acento a ese, a ese throw de Palutena, ha hecho que se coma ese Apple, aún así, no hay tanta diferencia, a diferencia de la anterior partida, todavía puede ganar, o sea, este Pikachu no tiene todavía nada perdido, simplemente tiene, uy, el Explosive Flame, la clásica en los multi-hits de este videojuego, Sakurai, por favor, haciendo que el último hit se haga más grande, como siempre. Ya van dos, eh, ya van dos, que uy, 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 que peligro ha tenido ese trueno, casi le da con la parte buena de la hitbox, la parte que convea y mata, le ha dado con la parte mala, la parte que solo hace daño y todo. ¡Noooooo! Que te pase esto en torneo, muelo muchísimo. Casi se le cae la gorra, se ha tirado para atrás, ha recibido el golpe, ha recibido el daño en la vida real, como en Sword Art Online. Pobrecito, qué nervios y qué desgraciado. Qué mala suerte que justo te esté viendo un montón de gente conforme te pasan este tipo de cosas. Lo siento por San bastante, pero este se ve muy perco muy negro, parece que el telón se está empezando a cerrar en esta partida de la ronda 2 de Winners, de la pool a 3, porque TBN está totalmente intratable y a San se le han subido demasiado los nervios al Clement. Ya está, lo estaba buscando, lo estaba deseando. TBN lo ha intentado buscar varias veces, no lo ha conseguido para la ronda.